Hoy os voy a explicar cómo afilar correctamente una broca para taladrar metales, así como acero, hierro, aluminio, bronce y otros muchos más materiales que hay. Y la broca es esta que tengo aquí. Que sepáis que este tipo de brocas, si no os entra en el portabrocas, la podemos rebajar en el torno perfectamente porque la parte esta de aquí es blanda y se puede tornear. La parte dura sería desde donde empieza la espiral hacia la punta. Y ahora la pondremos en el torno y tornearemos un trocito que necesito yo para que me entre en el portabrocas. Le voy a rebajar este trocito y la broca es de 14 milímetros y la voy a dejar a 12. Pues ya lo veis, ya la tengo rebajada para que me entre en el portabrocas. Después os enseñaré un truco para que la broca no patine. Ya sabéis que muchas veces la broca en el portabrocas está taladrando y nos patina. Que hay portabrocas que son muy buenos y april también, pero hay otros portabrocas como el que tengo yo, que es la máquina del taladro de columna. Pues ese es muy malote y enseguida patina, no aprieta como debería de apretar. Pues os enseñaré el truco. El ángulo de corte de una broca aproximadamente es 120 grados. El mismo ángulo que forman estas dos tuercas juntas. Si la ponemos así, aproximadamente es eso, un grado arriba, un grado abajo, pero esos serían los grados que tiene una vez afilada. Ahora voy a proceder a cortarle la punta porque está hasta ahora bien afilada. Le cortaremos la puntita y la volveremos a afilar otra vez. Como he dicho antes, son 120 grados lo que hace el corte de una broca. Pues si hace 120, vamos a coger y vamos a hacer un ángulo de 60, la mitad justo. Y ahora ya veréis de qué forma tan fácil y sencilla podréis encontrar el ángulo. Voy a prolongar un poquito más el ángulo este y ahora lo voy a recortar con la tijera. Aquí tenemos un ángulo de 60 grados. Esta plantilla, si queréis, os la podéis hacer de chapa y la guardáis para otras ocasiones. Y ahora os vais a ver cómo se coloca aquí en la piedra esmeril. Lo ponemos pegado a la muela, el cartón. Lo pongo pegado y hago una raya. Entre la muela y esta raya nos queda un ángulo de 60 grados. Ahora voy a buscar algo, cualquier cosa me sirve para poner aquí. Voy a ir a la chatarra y algo encontraré. Aquí tengo la chatarra que me puede servir cualquier cosa para poner aquí. Esto me serviría, pero esto es un poco largo, casi demasiado largo. Podría cortar, pero algo más por aquí. Con esto mismo nos sirve. Lo ponemos aquí así de fácil, sujeto con la mordaza. Pues ya lo tenemos sujeto. Yo la broca, para afilarla, solo tengo que apoyarla contra este hierro que he puesto aquí. Que este hierro, esto me forma un ángulo de 60 grados, con respeto a la muela. Y cogeré y la afilaré así, con esto. Y esto ya me da la inclinación. Que conste que yo este truco, esto es la primera vez que lo empleo, porque yo nunca en mi vida le he afilado las brocas de esta forma. Yo siempre las he afilado así, a ojo, a pulso. Unas veces me han salido un poco más puntiagudas, otras menos, pero bueno, en definitiva lo que cuenta es que corten las brocas. Pero bueno, para que salga más exacto y el que no tenga noción de cómo darle la inclinación, pues así de fácil es. Entonces, apoyándola y pondremos en marcha la muela y ya nos quedará un ángulo a 60 grados por aquí y otro a 60 por el otro lado. La muela, esta es el grano exactamente, no lo sé, pero es gris. La muela, la típica muela, pues que sirve para toda clase de hierros. Menos, por ejemplo, para afilar vidia, que para afilar vidia tengo esta otra. Y estas brocas las podemos afilar perfectamente en esta muela, lo que pasa que es un poquito vasta y yo la terminaré de afilar aquí, en esta, que es más fina, que es la de grano 80 para afilar vidia, esta de aquí. Y una cosa muy importante, cuando afilemos no tenemos que calentar la broca mucho, porque se nos pone negra y nos pierde el temple. Hay que estar mojando constantemente en el agua y afilar. Y otra cosa, si hemos estado taladrando y se nos ha puesto un trozo negro, que se ha puesto negro, pues eso hay que cortarlo con la radial. Eso no sirve porque nos ha perdido el temple y se corta justo donde termina lo negro, cortamos y volvemos a afilar. Y otra cosa, si nos ha puesto un trozo negro, cortamos y volvemos a afilar y volvemos a afilar y volvemos a afilar y volvemos a afilar y volvemos a afilar. Bueno, como veis, el ángulo a 120 grados ya lo tenemos, pero esta broca tal como está no cortaría ni el agua, porque hay que destalonar esta zona, esto que he marcado y esta otra zona de aquí, porque resulta que nos tocaría antes esta parte que el filo y por lo tanto no puede cortar nunca si toca esta parte antes que el filo. Hay que conseguir que el filo toque primero para que una broca corte. Ahora voy a proceder a destalonar. ¿Ves? Ya la he destalonado, aquí todo lo he hecho en esta piedra y ahora solo voy a por esta porque es más fina y le arreglaré mejor el filo. Simplemente va a ser eso, pero la broca ya ha tomado su forma. Ahora tocará antes aquí el filo que esta parte de aquí y así sí que nos cortará. Cuando vayamos a taladrar lo que tiene que tocar en el acero que vayamos a taladrar es esto, la parte esta del filo, no esta, esta nunca tiene que tocar. Y este es un filo y este es el otro filo que tiene dos filos. Tal como está esta broca ya tendría que cortar, pero luego os voy a enseñar un rebaje que se le hace aquí para que penetre más fácilmente. Pero tal como está la vamos a probar y ya tendría que cortar. Y para destalonar no es necesario ya que apoyamos sobre la guía que he puesto aquí. Yo solamente apoyo cuando me acerco al filo. Para el filo sí, pero si no, ya no es necesario que nos apoyemos para destalonar. Acordaros que al principio os he dicho que os iba a enseñar un truco para que la broca no patine. Y ahora vais a ver el sistema que voy a hacer. Algunos seguramente pensarán que es una chapuza, pero os aseguro que no es una chapuza. Es un invento muy eficiente. El truco que os he dicho es echar un punto de soldadura aquí y eso hará que nunca nos patine la broca. El punto de soldadura está aquí. Esto que me habéis visto hacer en la broca, echarle un punto de soldadura, esto lo he hecho yo muchísimas veces. Porque muchas veces cuando trabajaba en el taller, pues ponía en el taladro muchas chapas a taladrar, solapadas soldadas con un puntico de soldadura y muchas juntas. Y entonces yo me tenía que asegurar de que la broca no iba a patinar, porque si patinaba con el avance puesto, pues la catástrofe estaba asegurada. Entonces le echaba el puntito de soldadura y yo tranquilamente la ponía en marcha y me iba al torno o a soldar, que soldar también me ha tocado soldar mucho, incluso con eléctrodo y con hilo. Al principio con eléctrodo y después con hilo. Y gastan muchísimos carretes de hilo. Y tranquilamente pues iba taladrando y cuando se disparaba automáticamente el avance, iba al taladro, cambiaba el agujero y pues seguía taladrando. Y de esa manera podía hacer dos o tres trabajos a la vez. He puesto aquí en el torno este material de acero F114 y ahora lo vamos a taladrar. Comprobaremos si el afilado está bien. Que a lo largo de mi vida no os creáis que siempre me han quedado bien los afilados a la primera. A veces he tenido que volverlos a repetir porque hay veces que estás pensando en otra cosa mientras afilas, pues resulta que parece que no corta como tendría que cortar y a veces pues me ha tocado repetirlo. He puesto esta herramienta aquí para que me apoye en la broca. Como no le he hecho un punto para que salga bien centrado, pues le apoyaremos la cola de esta herramienta. Pero eso sí, hay que tener mucho cuidado y no apoyarla en el gavilán. El gavilán se podría romper. Hay que apoyarlo en la zona esta del talón de atrás y así no pasa nada. Bueno, pues ya está. Como habéis visto ya corta, pero ahora vamos a hacer lo que he dicho antes. Vamos a hacerle unos rebajes aquí en la parte esta y en el otro lado, al lado del gavilán, para que sea más fácil la penetración de la broca. La broca la voy a poner aquí así y me voy a comer en esta parte y luego le daré la vuelta y comeré en esta otra. Ya lo tengo hecho el rebaje y esto nos va a facilitar la penetración mucho más fácil. Ahora vamos a continuar taladrando, a ver si va mejor esos rebajes. Bueno, pues aparentemente sí que va mejor. Yo tengo que hacer menos fuerza para poder taladrar. Más o menos ha salido 14,10 ha salido el agujero. Eso significa que el afilado perfecto, perfecto, tampoco está. Ha salido un poquitín más grande de la cuenta, el agujero. Pero bueno, es una medida que está muy bien. Yo en mi época de tornero muchas veces afilaba las brocas mal porque resulta que necesitaba, por ejemplo, una broca que tuviera medio milímetro más grande y a lo mejor no la tenía. Pues entonces, ¿sabéis lo que hacía? Cogía y afilaba un gavilán más que otro y de esa manera me salía entre cuatro o cinco décimas más grande que era lo que yo necesitaba. Por lo tanto, la precisión del agujero depende de los gavilanes, de cómo estén afilados. Si están los dos iguales, el agujero saldrá más exacto. Pero si falla un poquito, pero eso es muy difícil de ver, afilando a mano, pues bueno, ahora ha salido a 14,10, con 11, ha estado marcando. Pero es una medida muy aceptable lo que me ha salido. Este ha sido el vídeo del afilado y os espero que os resulte útil, sobre todo para la gente que empieza con el metal y otras personas que, por lo que sea, no tienen costumbre de afilar y afilan muy poco, pues ya habéis visto que no es tan complicado. Así que nada más y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!